Hola aquí popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. a una edad temprana kings and walk también conocido como kevin kim fundó su compañía de dirección de conciertos plan a en 2010 sus habilidades le dieron la oportunidad de dirigir varios conciertos de bts desde el 2013 al 2019 incluida la exitosa gira de love yourself speak yourself del grupo por supuesto si bien los conciertos brindan a los fanáticos sólo unas pocas horas de felicidad toma mucho más tiempo para armarlos kim explicó el proceso en una nueva entrevista con corea time antes del lanzamiento de su nuevo libro a shadow directors logbook en kpop web primero kings and walk reveló que los preparativos pueden llevarse desde dos meses hasta un año entero antes de que realmente suceda un concierto el primer paso es reunirse con el artista y su agencia para discutir el concierto general los conciertos de kpop a menudo son conciertos por ser grandes cuando se trata de diseño de escenarios setlist y teatros por lo que es lógico pensar que los conceptos deben establecerse antes de que se pueda realizar más trabajo kings and walk en particular reveló que pone un fuerte énfasis en la narración como tal conceptualizar un concepto de bts también incluye escribir un guión para crear una experiencia narrativa única producir dirigir y escribir es el lema de nuestra empresa kings and walk una vez que tiene un concepto en mente y un tamaño de lugar para planificar kim y su equipo hacen una propuesta de proyecto y se unen a trabajar el director reveló que el diseño general del escenario y la lista de canciones son lo primero y este último tiene mucha consideración por ejemplo no todo puede basarse en la música en sí kim también necesita tener en cuenta la resistencia de los idols la historia del concierto y el flujo de la lista de canciones tenemos que tener muchas cosas en cuenta por ejemplo no podemos permitir que los cantantes interpreten pistas de baile poderosas durante 15 minutos seguidos porque esto puede ser físicamente agotador para ellos una vez decididos los aspectos más importantes el equipo de plan a puede empezar a trabajar en los pequeños detalles que marcan una gran diferencia en lugar de encargarse de todo internamente la empresa de dirección de conciertos se pone en contacto con expertos en el campo como la iluminación el estilo y los efectos especiales asegurándose que cada factor reciba atención especializada todas las tareas requieren la máxima delicadeza como por ejemplo la cantidad de detalles que hay en un concierto de bts kim llamó a los icónicos leopardos de dionisius que se inspiraron en el leopardo que el dios griego dionisius usa en la mitología tuvimos que decidir su color y tamaño entre muchos otros factores dijo kim antes de contactar a expertos que realmente pudieron hacerlos lo mismo ocurrió con el elevador aéreo que junko usó para sus presentaciones de euforia primero plan a tenía que averiguar dónde comprar un ascensor para empezar luego tuvieron que contactar ingenieros expertos que pudieran planificar el despegue y aterrizaje y la duración del vuelo de junko y todo este trabajo ni siquiera incluye los extensos ensayos que deban realizar dicho esto a pesar de lo duro que tiene que trabajar kim y su equipo para llevar a cabo un concierto al final todo vale la pena durante la entrevista kim reveló que está más feliz cuando escucha a la audiencia gritar de emoción al comienzo de un programa y arom le da el mejor consejo de liderazgo a jung won de epifen epifen debutó durante el 2020 pero recientemente regresaron con un nuevo material discográfico en poco tiempo sus vidas dieron un giro al convertirse de forma oficial en idols y aunque el camino es más sencillo mientras se tienen los unos a los otros algunas veces las palabras de ánimo marcan una gran diferencia sobre todo si provienen de bts jung won es el líder de la agrupación y actualmente tiene 17 años además de su desempeño como artista musical este chico debe procurar a sus compañeros y el rumbo que tomen como equipo por eso es probable que en algunas ocasiones se sienta presionado o bajo estrés por los resultados que obtengan arom quien también es un líder ya conoce perfectamente todos los requerimientos y las emociones que este papel puede darle a una persona por eso no dudó en compartir su experiencia a este chico y orientarlo hacia cómo debe funcionar su liderazgo epifen estrenó su álbum border carnival y el sencillo principal drunk dased así que los jóvenes cantantes brindaron una conferencia de prensa para hablar acerca de esta nueva era musical pero también acerca de la evolución y los retos que han tenido en sus primeros meses desde el debut jung won reveló que cuando las cosas se pusieron difíciles para él recibió un valioso consejo de nam jung quien dijo un líder no trata a la gente desde el frente sino que dirige y empuja desde atrás para los chicos de este grupo idol los miembros de bte son ejemplos a seguir a quienes miran mientras visualizan sus sueños a un futuro tanto en el sentido del crecimiento musical como en la actitud y la personalidad que demuestran así que no descartan el poder aprender más de ellos a partir de ahora y b captó la atención de un army en su viaje por metro en septiembre del 2020 b subió a la plataforma de weavers un set de fotografías paseando por el metro el integrante de bts se tomó un descanso de sus actividades y disfrutó de su trayecto como cualquier otro ciudadano aunque el idol del kpop no reveló mucho sobre su historia dentro del vagón army que se encontró con taehyun compartió la experiencia de estar en el momento día y lugar indicado para toparse con el intérprete de dynamite un nuevo relato de una internauta comenzó a circular por las redes sociales esa sería la perspectiva de otra fanática que vio a taehyun de bts disfrutando de un paseo por metro en enero del 2020 una admiradora de los nominados a los grammy compró su boleto para el metro se dirigió a los concurridos andenes y subió a uno de los vagones que la conducían a su destino ya adentro observó un chico super guapo con el cabello un poco largo la chica contó que esa persona estaba a cinco metros de distancia su presencia y aura le llamaron poderosamente la atención a pesar de no poderlo ver bien pensó que lucía como taehyun pero la idea era un poco loca porque no creía que él estuviera en el metro army lo vio con más detenimiento para memorizar cada una de sus características su look era completamente su estilo por lo que se entusiasmó más al recordarlo sigue temblando ante la posibilidad de haberse encontrado a vi taehyun pareció una celebridad incluso al estar sentado en un vagón del transporte público resaltó de entre el resto army se quedó mucho tiempo contemplando al idol de bts pero ahora no recuerda muchos detalles de su coincidencia con el actor de huarang the beginning y bts confirma su regreso con un sencillo digital el próximo mes el 27 de abril a la medianoche hora coreana beat hit music compartió el tráiler con el logotipo de butter que se lanzará el 21 de mayo a la 1 pm hora coreana según una declaración en weavers butter es un sencillo digital que está rebosante del encanto inminente de bts se lanzará una copia física del sencillo en corea y en todo el mundo durante el verano y los fanáticos especulan si la actualización de la imagen de perfil de big bang en facebook está insinuando su regreso la nueva foto de big bang en facebook tenía los fans bastante emocionados el 25 de abril la página oficial de facebook del grupo actualizó su foto de perfil con cinco miembros incluidos son gris quien previamente abandonó el grupo logo de la serie de escándalos la foto de perfil actualizada es originalmente el póster de la gira mundial de big bang en 2015 sin embargo la actualización en sí fue suficiente para entusiasmar a los fanáticos del grupo de chicos ya que esta actualización marcó su primera actualización de perfil en más de 8 años algunos fanáticos comenzaron a especular que big bang está dando pistas sobre su inminente regreso como grupo completo de 5 miembros mientras tanto sin gris fue acusado sin detención a principios de este año pasado luego de 17 investigaciones policiales luego de ser identificado como una figura clave en el escándalo del club de burning song que estalló en febrero del 2019 está acusado de viol la ley de pros las leyes de violen se leyes de transacciones de divisas y leyes de higiene alimentaria leyes de malversación de fondos y otras leyes financieras bueno esto fue todo por este vídeo espero que les haya gustado recuerda suscribirte activar la campanita compartir este vídeo darle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro vídeo como este comenta cuál es el país que apoya más los proyectos de bts y nos vemos en el próximo vídeo año